La crisis que vivimos es sanitaria y económica, pero también es política y de sentido. Política no en el sentido de las pequeñas luchas políticas a las que estamos tan acostumbrados en nuestra nación, sino política en el sentido más noble y más profundo. Nos vemos abocados a pensar cómo organizar el común en eso que estamos dando en llamar la nueva normalidad. Cómo organizar ahora la salida, la desescalada de toda esta situación de confinamiento, pero sobre todo cómo organizar esta nueva normalidad, una crisis de sentido. En el que están en juego es evidente la vida de los enfermos, está en juego la libertad. Lo estamos viendo en esta tensión que se produce entre la seguridad y la libertad, entre las razones sanitarias y la vida de la libertad de los ciudadanos. Estamos tratando que la pandemia global acelera el cambio de época en el que ya estamos. Es algo paradójico. Parece que el mundo se ha parado y, sin embargo, parado el mundo, se acelera el cambio de época. Y vivimos en el interior de la Iglesia también una llamada a acelerar la transformación de nuestra forma de atención pastoral, la conversión pastoral a la que tantas veces se refiere el Papa Francisco. Y el todo es superior a la parte porque esta crisis es global y, aunque estemos agobiados por las situaciones de nuestra nación, no podemos perder de vista lo que ocurre en todos los países del mundo, especialmente en los más empobrecidos. Nadie se salva solo. Es una crisis global y pide soluciones globales. Por eso, amigos, nosotros nos hacemos en primer lugar en el interior de la propia Iglesia una llamada a dar un paso adelante de generosidad. Por eso la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española ha sugerido a los obispos de toda España que cada cual vea en su diócesis la manera de proponer en primer lugar a su presbiterio, a los sacerdotes, que tenga una parte de nuestro sueldo o de una aportación fija durante un tiempo determinado para poder, desde ahí, invitar a la comunidad cristiana a que pueda sumarse también esta iniciativa. Y este es nuestro deseo en estos días de poder conversar tanto a escala del Gobierno central como también en la relación con las delegaciones del Gobierno y con las comunidades autónomas para poder hacer esto sin dar pie a situaciones problemáticas, a intervenciones de la policía, a conflictos en la interpretación del artículo 7 y del artículo 11. Desde la afirmación, que yo quiero reiterar y que ya la hice precisamente en tu medio, Jesús, de que la actuación de la policía interrumpiendo un acto de culto ya comenzado me parece claramente desmedida y que no se corresponde ni al artículo 11 del Real Decreto que regula el estado de alarma ni tampoco respeta el artículo 16 de la Constitución Española. Gracias. 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 Gracias.